Buen día, Rony, ¿cómo te va? Saludos para vos y toda la audiencia tuya. No, bien, sí. Realmente, como vos estás diciendo, Rony, vos sabés muy bien que uno nunca pierde contacto con el pueblo de uno. Y tuvimos una charla con varios amigos de toda la vida, viendo la necesidad o la posibilidad que ellos decían de tener la posibilidad para asumir esa función de tanta responsabilidad como ser intendente de Quilino. Y realmente, te digo la verdad, estoy muy agradecido por haberme tenido en cuenta. Pero justo el momento que uno está pasando por el tema de la empresa, la familia, no estaba en mis planes realmente asumir semejante responsabilidad. Y bueno, te puedo asegurar que le he pensado mucho, porque uno le tira al pueblo siempre, le tira mucho. Pero por esta vuelta le dije, o sea, no puedo asumir semejante responsabilidad y no tener el tiempo suficiente para dedicarle al pueblo. Así que, como les decía a los amigos, siempre voy a estar. El tema es que esta vuelta no puedo ponerme al frente de una responsabilidad de esa magnitud, ¿no? Luis, obviamente es una decisión tomada, pero hay alternativas de protagonismo de Luis Carrizo en el Norte Provincial, porque sé que existe un inmenso proyecto que es la formulación, va a la redundancia, de proyectos vinculados al desarrollo armónico de nuestro Norte Cagobes, que tanto lo necesita, Luis, más allá de que se pueda haber o no concretado esa candidatura de tu parte, me parece más que auspicioso bregar para desarrollar estos proyectos a través de una fundación, a través de alguna entidad, a través de una ONG, ya vos seguramente le darás el perfil, pero, digo, es algo que bien se puede cristalizar. ¿Está en los planes ejecutar eso por parte de Luis Carrizo? Sí, Ruli, vos sabés que una de las cosas que me hizo pensar esta decisión de no poder aceptar por la magnitud de la responsabilidad y los tiempos que uno tiene en la empresa, es tener la posibilidad de canalizar todo ese esfuerzo en algo que sea útil para la zona, en el caso de Quirino, en el caso de Anfune, nosotros en el tema de obras hemos retomado alguna obra en Anfune, vos lo podés estar viendo, donde vamos a empezar ya más, digamos, más intensamente en los próximos años, y después uno sí, crear una fundación, una ONG, que ayude y aporte a la sociedad de Anfune, a la sociedad del Norte de Coro, especialmente a todo el Norte, digamos, como que incluye Luis Carrizo, Anfune, que es la zona más, y Tulumo, toda esa zona, es la zona más castigada del Norte, ¿no? Entonces, buscar una alternativa, y la alternativa se pasa sobre crear proyectos de futuro, proyectos que tengan contundencia, como la decía la vez pasada, para poder desarrollar, y eso se hace con gente nueva, creando dirigentes, formando gente, es muy importante formar gente que puedan venir a los pueblos de orígenes para volver a retomar lo que siempre fueron los orígenes de cada uno. Es un caso simple, siempre yo digo un caso, pero la vez pasada hablábamos de otro tema, pero un tema puntual. El tema de la necesidad de tener médicos capacitados, la profesionalidad de los médicos, más en el Norte, como Quilino, de Quilino, de San José, que todo ese material, esa materia dril que está dando vuelta, en todo ese aspecto, retomen los pueblos de orígenes para que demos un impulso totalmente diferente a lo que existe, ¿no? Luis, claro, hay una gran escasez de dirigentes, cuando digo dirigentes, no me refiero únicamente a lo político, sino en general, y eso va por la formación de recursos humanos y la oportunidad de que estos chicos que se han formado, que no se vayan, que se queden, porque seguramente de esos chicos formados van a salir los dirigentes de mañana, van a salir los legisladores, los concejales, los intendentes. Digo, hay que abonar el suelo y capacitar al recurso humano para que vuelva, porque si no, la alternativa, Luis, para nuestros chicos, los horizontes son muy cortos, o sos policía, o sos remisero, o te emplean en algún lugar, pero no más allá de eso, con una, digo, proyección muy acotada, sería distinto si se formara con visión de futuro, con capacitación constante, permanente, y formar hombres y mujeres para dirigir el norte, Luis. Sí, coincido con tu apreciación, yo creo que es un tema fundamental para el norte, porque vos no podés crear el norte en su tiempo, ha generado muchos chicos, mucha gente, muy capacitada, muy capacitada, y vos decís dónde van, y se van del norte porque no tienen la posibilidad de desarrollo, y entonces ahí empieza el problema porque no tenés dirigente. Entonces, lo importante es que esa materia de origen vuelva al origen y forma el dirigente que pueda permitir conducir para los próximos 40 años el tema del pueblo, la conducción de un proyecto político. Más allá de los colores, uno puede ser radicada a peronistas, socialistas, lo que quiera, pero lo importante, lo importante es volver y tener una visión en conjunto de las necesidades del norte, porque lo importante de esto es que todos los partidos políticos coinciden en cuáles son las necesidades primordiales del norte. Y eso es muy difícil porque si vos preguntás a un candidato, uno te dice una cosa, el otro te dice otra cosa, pero saben bien qué es lo que necesita el norte, cuáles son las necesidades estructurales. Uno de los problemas, todo el mundo lo sabe, el tema de la luz, pero tenemos profesionales para resolver el tema del costo de la luz, y sí, pero hablamos siempre lo mismo, hace 20 años estamos siempre lo mismo. El tema de salud, hace 20 años hablamos lo mismo, sí, se han hecho muchas cosas, sí, pero claro, el tema del desarrollo y los jóvenes cuando retoman, se forman las dirigentes. Las empresas, como yo decía, forman gerentes, hay que formarle a la sociedad dirigente y lo que está faltando muchas de las cosas es dirigentes y que tengan la misma posibilidad de competir, porque ¿cuál es el problema que hay? Era competencia por un cargo lectivo. Pero hay otra gente que no le interesa el cargo lectivo, pero le interesa participar. ¿No tiene lugar donde participar? Fíjate vos, en los clubes antes se participaba, era mayoritariamente la gente que participaba en los clubes. Y hoy tienes que buscarlo para que puedan participar. Entonces ahí te das cuenta que está faltando un eje, un eje de esa materia gris que veo otra cosa, que se escapacito y no volvió. No volvió porque somos siempre lo mismo. Soy siempre lo mismo que participan en lo mismo. Ahí está, yo creo que llegan desafíos de este nuevo proyecto que hay que hacerlo, que no se hace de la noche a la mañana. La idea no es, mía personal, no es meterme en la parte política, no es interferir en ninguna elección política, en la formación de esta fundación. La idea no es hacerlo después de que pase toda esta actividad política. He hablado con muchos dirigentes políticos para que nos ayuden en el aporte material y humano, más que todo humano, de la formación de esto. Y te puedo asegurar que yo creo que va a andar bien en elaborar proyectos nuevos. Uno tiene proyectos nuevos, hay que darle contenido, y los contenidos los dan los profesionales, ¿no? Los profesionales en la medicina, en las distintas actividades. Necesitar profesionales para desarrollar un proyecto. A la deriva no se logra nada, ¿no? Seguro, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Hay que hacer el diagnóstico y luego el desarrollo. Gran parte de la solución puede formularse por allí, ¿no? Tal vez esos foda que hacíamos en la madrugada de los Jumajo, a la salida de los Caos, cuando uno era adolescente y volaba y pensaba. Y mira el tiempo que ha pasado, Luis, y fíjate la realidad, cómo golpea, cómo cachetea. Y si miramos para atrás, ha pasado un largo camino, pero un camino sinoso, cortado, con baches, con barro. Nos hace falta pavimentar el futuro, Luis. Y creo muy interesante lo que estás proponiendo. Mira, Robi, y vos sabés que, volviendo al sentido, yo siempre le digo a mi hijo, y además al charro, si la gente conoce, o la juguente una la conoce, ni la gente vieja, de una edad, como nosotros la conocemos, vos ibas aquí, Lino Ante, y tenías potencia, sacando la diferencia de la tecnología, sacando la diferencia de la tecnología, pues la tecnología te vas a estar en cualquier parte comunicándote al mundo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y pasa lo que pasa en el mundo en dos minutos. Pero la calidad de vida, la calidad de vida, era mejor antes. Si vos te ponés a analizar la juventud, y con otro cuento, de lo que vos te referías, nuestra calidad de vida, nuestro aprendizaje, lo que vivimos en esa época, es totalmente diferente a lo que ven ahora. ¿Entendés? Sí, sí. Nosotros ahí vamos a otra, o sea, caminamos tranquilos a las cinco de la mañana, como si no pasara nada. Y hoy en las cinco de la mañana tenés que tener cuidado que la droga, que esto, que lo otro. Y la gente se siente prisionera, ¿sabe qué? De la necesidad, ¿entendés? Y eso no podemos ser prisioneros de nuestras necesidades. Porque entonces, el mundo existe con la necesidad, pero hay que darle solución. Y cuando el mundo le da solución, se canaliza por la droga, se canaliza por un montón de cosas, que corrompen la sociedad. Entonces, yo creo que esto hay que darle mucho impulso. Se puede hacer, pero por supuesto que se puede hacer. Ya, eso no nos puede me dar la posibilidad de hacerlo. Ya ni te digo, es una infinidad de proyectos. El tema, tenemos los legisladores, sí, tenemos los intendentes, sí, pero hay que verlo con un vista de estructura, un proyecto en conjunto. Si no hay un proyecto en conjunto, es más difícil, porque la competencia de otros pueblos que tienen necesidades iguales, se hace diferente. Y la contextura del norte es totalmente diferente a la contextura del sur. Hay dos provincias, en una zona. Seguro. Luis, te agradecemos tu deferencia. Sé que tenés una jornada de intenso trabajo, pero es válido escuchar a alguien que, bueno, que nos está proponiendo allí, no el pescado, sino la caña de pescar, que de eso se trata. Te mando un fuerte abrazo, Luis, agradecerte y decirte, personalmente que cuentes conmigo, para lo que sea, porque esto hay que hacerlo entre todos. Esto es sinergia. Esto se hace de manera corporativa, un equipo. No hay salvadores, no hay milagros. Hay todo resultado del trabajo. Así es que cuente conmigo, mi querido amigo, y gracias por atendernos, Luisito. Gracias, Luli. Realmente estoy agradecido. Y como siempre, mira, si uno invierte ahí, es porque cree que la cosa va a funcionar. Y yo creo que va a funcionar. Soy un convencido que el norte está lleno de oportunidades. Un abrazo, Luis. Un abrazo, gente. Abrazo. Gracias.